El doctor Elmer Huerta y Mauricio Fernandini estamos sumamente agradecidos con su compañía en Encendidos, como a muchos de ustedes les consta, hemos sido depositarios de historias muy tristes de niños en tratamientos oncológicos que vienen desde distintas regiones. Y no tienen dónde dormir en Lima, tampoco tienen cómo instalarse en Lima Capital para sobrevivir, para salvar sus propias vidas. Otras aristas también las hemos abordado y hemos recibido indignantes, indignantes y justificados testimonios desde la indignación porque los medicamentos oncológicos no tenían cuándo llegar a Arequipa. Finalmente, el presidente, vamos a hacer una recapitulación, llama a un programa de televisión Sábados con Andrés, y anuncia que va a recibir en Palacio de Gobierno a los niños con tratamiento oncológico para darles un gran anuncio. Lo hace así, se materializa con la entrega de un cheque físico gigante a gran escala donde se lee 4,183 mil millones de soles, 4 mil millones de soles. Esta entrega de cheque la hace con el conductor del programa Alado y nos imaginamos lo que significa este anuncio para muchos niños. ¿De este anuncio que data de mayo del año pasado a la fecha, qué ha pasado? Insistimos, doctor Huerta, que la congresista Norma Yarrow insistentemente ha dicho, ojo, ese dinero no está ahorita. Hay un dinero superior que 5 mil millones, pero que se va a desembolsar a lo largo de 10 años. Entonces, escuchemos ahora a una persona tan involucrada con tratamientos oncológicos que nos comente cómo recibió esta historia en su momento y en qué estado se encuentra ahora y qué cosa les ha provocado. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Karina, buenos días. ¿Nos escuchas? Sí, buenos días, Fernando. Muchas gracias. Y el doctor Huerta también está con nosotros, el doctor Elmer Huerta. Sí, buenos días, doctor Elmer Huerta. Muchas gracias nuevamente por brindarnos una ventana para que la población se pueda enterar de la situación, la que viene atravesando los niños son pediátricas en el Perú, ¿no? Quisiéramos, antes de pasar a los otros temas, porque hemos hecho una recapitulación cronológica de cómo se ha hecho el ofrecimiento de este dinero, cómo se ha llevado a los niños a Palacio de Gobierno, cómo se entregó el dinero a través de este cheque gigante, ¿no? Esto ha pasado en mayo reciente y a la fecha, ¿qué ha ocurrido desde aquel anuncio a la fecha? ¿Y cómo procesan ustedes las familias directamente afectadas por tratamientos oncológicos en pequeños? Como bien lo mencionas, el 12 de mayo el presidente invitó a Palacio de Gobierno a niños oncológicos para poder brindar una pizca de esperanza indicando que proporcionaría invertir o habilitar el presupuesto de 4 millones de soles para el tratamiento de oncológicos y también medicamentos oncológicos, que es lo que nosotros venimos denunciando que no teníamos, ¿no? A la fecha, nosotros hemos tenido reuniones donde mencionábamos cuándo se iba a habilitar el cheque mencionado por el presidente. Fue en mayo, estamos detrás muchos meses, ya se ha cumplido cuatro meses de lo que el presidente anunció, sin embargo, siempre nos indicaba lo mismo, no hay presupuesto. Entonces, a gran escala, nosotros ya veníamos sospechando de que este cheque no tenía fondos. Sin embargo, ya el ministro de Economía, el doctor Kurt, ha podido informar de manera ya televisiva que no tenemos fondos para poder poner en práctica lo que el presidente indicó en esos momentos. Para nosotros ha sido una burla, impotencia total, porque en todo este, en esa habilitación de dinero se proporcionaba muchos temas importantes, que es el subsidio oncológico para pacientes y familias que vienen de provincias sin ni un sol a la capital y tienen que solventarse. Hablaban también de albergues que al momento no se va a poder ejecutar porque no hay presupuesto para poder habilitar albergues que puedan sostener a las familias de provincias, ¿no? Ahora, no solamente también no se está contemplando esos puntos importantes, sino también que los niños oncológicos no solamente son dos niños que han muerto, o sea, son niños que vienen falleciendo alrededor de cinco niños diarios en todos los hospitales a nivel nacional. Entonces, si hacemos un cálculo rapidito, en estos meses, ¿cuántos niños han fallecido? No solamente por la burocracia de los tratamientos que no se están brindando con normalidad, con rapidez. En los hospitales de salud, por ejemplo, seguimos denunciando que no tenemos quimioterapia, que no tenemos resonancias magnéticas. El presidente ejecutivo, Gino Dávila, indicó que ya están pagando a las clínicas particulares que terciarizan los servicios que salud no brinda, pero sin embargo, a la fecha, por ejemplo, el hospital Almenara, el hospital Revaliati, el hospital Sabogal, que son tres hospitales en Lima que albergan a pacientes de provincias, no tiene resonancias magnéticas, no tiene ninguna clínica donde hagan la radioterapia con sedación. Entonces, eso es lo que dificulta la cura para la lucha contra el cáncer. Entonces, todo lo que nos indicó el presidente Castillo no se está cumpliendo. La máxima autoridad que tiene que velar por la vida de los pacientes nos ha tomado el pelo. ¿Qué podemos esperar de los demás funcionarios? Es por ello que nosotros desde el colectivo pedimos sanciones y sancionados. Queremos saber quiénes son los sancionados y cuál va a ser su castigo por tantas muertes de niños y tantas familias indultadas de manera... Lo que ha sucedido con estos pequeños es algo que no debió haber sucedido. En nuestro país es el único país donde la tasa de sobrevida no existe. No tenemos tasa de sobrevida. Anteriormente era un 20% de niños que se salvaban y el 80% morían. Al día de hoy, esa tasa ya no existe. No hay niños que están sobreviviendo y ahora también hemos anunciado la muerte masiva de niños que van a venir a cada dos, tres meses. Recordemos que han iniciado su tratamiento mal. Han iniciado un tratamiento con escasos fármacos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a cada unos meses esos niños van a fallecer. Están siendo desahuciados de manera... Usted nos ha narrado además que un niño con un diagnóstico oncológico tiene una mayor posibilidad de sobrevivir si es que le da en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Argentina. En Perú las posibilidades de supervivencia son inferiores. Pero queda claro entonces que hay un acto irresponsable de parte del presidente de no coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, independientemente de quién es ministro en ese entonces, y hacer este anuncio que llena de ilusión a la familia y a los niños con presencia en Palacio de Gobierno, hacerse la foto con el chequesazo y luego le enmiendan la plana públicamente y le dicen No hay dinero. ¿De dónde sacó usted eso? No hay dinero. ¿Por qué lo anunció? ¿Por qué lo dijo? Eso es importante aclararlo, doctor, para abrir los otros temas. Correcto. Ahora, si bien es cierto, obviamente, que Karina pone el foco de atención en los niños con cáncer y es una desgracia que nuestros niños, pues, por falta de atención, recursos, etc., estén muriendo de una enfermedad que pueda ser tratable, esto va más allá de los niños. Esta es la ley nacional del cáncer. Esto va para el papá de nuestro oyente, para la mamá de nuestro oyente, con cáncer de mama, cáncer del cuello del útero, cáncer de próstata, cáncer del colon. Es decir, esta es la ley nacional del cáncer la que necesita el dinero para funcionar. Esto va a afectar o está afectando a todos nuestros oyentes, tanto sus padres, sus madres, ellos mismos, ellas mismas, a los niños. Es decir, esto es, va, digamos, es la ley nacional del cáncer que necesita el dinero. Pero el presidente dice, acá está el dinero. Después, el Ministerio de Salud dice, no, 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 el presidente lo que dijo era que lo íbamos a hacer en cuatro años. Ahora, el próximo año vamos a dar un poco y ahora para paliar un poquitito vamos a dar estos 122 millones. Tratan, obviamente, de dorar la píldora, pero aquí lo que ha habido es un, me parece un acto de populismo muy barato de jugar con la salud del público para decir, acá estoy yo, acá está el cheque, cuando en realidad lo que debió haber dicho. Este cheque se va a cumplir en 10 años y yo me comprometo a hacerlo, pero no, pues, como lo que quieren es populismo barato, acá está el cheque y resulta que no tenía fondos. Queremos comprometerla, por favor, señora Karina Pujay, para seguir conversando de este tema delicadísimo que nos concierne absolutamente a todos y cada uno de los peruanos. Al volver estaremos con el doctor Huerta y con usted. Todo el Perú estamos en Encendidos, Mauricio Fernandini en el Estudio Central de RPP Noticias en Lima, quien les habla el doctor Elmer Huerta en Washington. Estamos acompañándolos en estas mañanas de pandemia, estamos a miércoles 7 de septiembre. Si usted recién se une a nuestro programa, señor, señora, estamos analizando un hecho que realmente ha llamado la atención de muchísima gente, especialmente de las asociaciones que luchan por el cáncer en el Perú, grupos de sobrevivientes del cáncer. Lo que estamos analizando es el ofrecimiento que hizo el presidente Castillo el mes de mayo pasado de que iba a dar 4.183 millones de soles para la lucha contra el cáncer, resultando de que no existe ese dinero. Pero el comunicado del Ministerio de Salud dice, se ha mal interpretado, no era para todo para ahora, sino va a ser para los próximos cuatro años y hay mil para el próximo año y para ir empezando hay 122 millones. Eso Mauricio me hace acordar a ese chiste que dice, ¿cuánto cuesta esto? 20 soles. 20, pero ¿para qué pides 15? Te doy 10 y dame 5 devuelto. Algo así es, se necesitan 4 mil millones, no hay esos 4 mil millones. El próximo año van a haber mil millones, pero mientras tanto, conténtate con 122 millones, en eso ha quedado. Y estamos conversando con Karina Pujay, quien es vocera del colectivo Ley del Cáncer Infantil. Karina, ahora que el Ministerio ha aclarado de que van a ser para los próximos cuatro años, aparentemente, ese dinero se va a dar en cuatro años, que el próximo año va a haber mil millones. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes piensan en este momento? Están burlados de nosotros, no lo toman con seriedad a la lucha que nosotros venimos caminando. Todas las familias oncológicas es una lucha ardua, la que es enfrentarse contra el cáncer. Solo las familias que lo viven, lo padecen, saben de la magnitud de lo que les estoy informando. Luchar con el cáncer no es fácil. Luchar con el cáncer, y sobre todo con un hijo que está con este padecimiento, es muy duro, es muy difícil. Es ver a tu niño día a día desgastarse por los tratamientos. Y más duro es aún saber que el día de mañana no vas a tener medicamentos, el día de mañana no hay camas en un hospital. Entonces, si todos los pacientes ya hemos pasado por una pandemia, que es el COVID-19, y todos los peruanos hemos tenido temor a enfermarnos y no encontrar una cama UCI, una cama de hospitalización, todos hemos pasado por esto. Entonces, imagínense, por favor, pónganse un momento en nuestra posición, es que nosotros pasamos esos años en pensar que no va a haber cama, en pensar que no va a haber quimio para tu hijo. Entonces, eso ya venimos viviendo nosotros. Igual, Karina, para el papá, para la mamá, para el abuelito, para la abuelita, para la señora que tiene cáncer del cuello del útero, para el hombre que tiene cáncer del colon, para todos, esto afecta realmente a todos. Es muy doloroso en los niños, pero esto en realidad afecta a todos. Mauricio. Sí, con Karina y con usted, doctor, precisamente en un momento abordamos. Nos vamos a trasladar ahorita, imaginariamente, a la esquina de Angamos con aviación. Ahí está el hospital, quizás más importante, oncológico, que tenemos en el país. Y allí uno puede ver la realidad por la cantidad de familias que llegan de provincia en busca de ayuda. Allí identificamos que había una máquina que trabajaba 24 horas ininterrumpidamente, y se malograba, porque, obviamente, dentro del protocolo de funcionamiento tenía que parar por lo menos siete. Al malograrse, este cuello de botella aumentaba, y en realidad se necesitaban cinco máquinas, no una. No sé si usted recuerda esta conversación, porque Karina fue la que puso sobre la mesa el tema, hablando de las familias de provincia, que no solo vienen a chequear al niño, se tienen que quedar a vivir en Lima, cuando sus vidas están diseñadas para trabajar en provincia, con la casa en provincia. Eso, finalmente, venía contemplado también dentro de la Ley General del Cáncer y reglamentado. Pero cuando pasamos a la práctica y vemos un presidente indolente, que cita a niños en tratamiento oncológico, y les hace un anuncio que no tiene sustento, que no tiene fundamento, ¿qué pueden hacer ustedes desde sus colectivos, Karina? ¿Cómo podemos seguir trabajando juntos para que esto no sea un tema de personas que están de paso en cargo, sino un tema de política nacional en la que todos nos responsabilicemos a sacar adelante? Como lo mencionas, Fernando, muchas gracias por volver a tocar el tema. Es así, nosotros no tenemos un seguro integral. Si no, no existiría fuera de los hospitales una clínica que te ofrece resonancias, una clínica que te ofrece tomografías, eso existe. Entonces, nosotros pedimos, sobre todo, sanciones, sanciones ejemplares. Hasta el momento ya la Contraloría se ha pronunciado, la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado. Contraloría indicó que 59 fármacos en salud estaban desabastecidos y 41 por desabastecerse. Finalmente, esto sucedió, se desabasteció todos los medicamentos. No tenemos resonancias magnéticas. ¿Y dónde están los sancionados? ¿Dónde están las personas que tienen en estos momentos sanciones por toda esta indolencia que ha sucedido, por toda esta incapacidad de gestión? Porque es capacidad de gestionar todo esto, lo que necesitan los pacientes oncológicos. Como bien lo mencionaba el doctor Huertas, los pacientes adultos, su estadio de encontrar un cáncer, no se tarda ni semanas, se tarda meses, cinco meses para detectarlos. Las madres de familias, las señoritas que necesitan una mamografía, en estos momentos no pueden acceder porque no hay el equipamiento que está funcionando. Entonces, su estadio de cáncer va a ser avanzado. ¿Y eso qué va a permitir? Que la persona está condenada a morir, porque un estadio 4, un estadio 5 ya no se puede curar. Eso no lo dice cualquier especialista. No se puede curar. Estadio 4, exacto. Karina, y pues acá Mauricio también hay un tema, obviamente, de... Me parece a mí, y Karina, esto obviamente ya se dio cuenta también, de que lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. Por ejemplo, mira, en el documento que el Ministerio de Economía y Finanzas responde a la congresista Yarrow, dice aquí, el presupuesto de la Ley Nacional del Cáncer tiene un costo de 5,398 millones en un horizonte de tiempo de 10 años. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas está diciendo, el dinero en realidad no son 4,000 millones, sino 5,000 en 10 años. Y sin embargo, el Ministerio de Salud en su comunicado, en el punto 3, dice de que estos 4,000 millones no son al momento, sino en 4 años. Entonces, el MEF dice 10 años, el Ministerio de Salud dice 4 años. ¿Cuál es la verdad? Que se pongan de acuerdo. Están sumamente desorganizados que el Ministerio de Economía y Finanzas dice una cosa, Mauricio Karina, y el Ministerio de Salud dice otra cosa. ¿Quién tiene la verdad? Nadie lo sabe. Mientras tanto, el presidente se luce con ese cheque de cartón, jugando con los sentimientos de la gente con cáncer en el Perú. Eso es inadmisible y eso es terrible. Sí, lo que sucede es que, ¿qué podemos esperar de los funcionarios si tampoco tenemos en estos momentos un registro nacional de pacientes oncológicos? Ellos no tienen un registro de cuántos pacientes nos estamos enfermando, cuántos pacientes van a venir a futuro. Por eso no pueden hacer un cálculo real de lo que sucede. Porque eso está en el reglamento de la ley del cáncer. Y ya el INE debió haber hecho ese registro poblacional. No se ha hecho. Por eso esos 16 puntos son importantísimos. ¿Cómo vamos a luchar contra el cáncer si no se han aprobado el reglamento y los 16 puntos dispositivos finales? Ese es el gran problema. Hay una desorganización muy grande y mientras tanto, ve, los pacientes siguen muriendo. Se da un parchecito de 120 millones para que se haga algo, Mauricio. Y la verdad es que falta un liderazgo. Y ese liderazgo debería venir del presidente, debería venir del presidente del Consejo de Ministros, de un ministro de Salud que está ausente en esta discusión. ¿Dónde está el ministro de Salud? Él debería estar, en vez del funcionario Palacios, dando respuestas a esto. Pero el hombre es invisible. Invisible. Hay un silencio total también por parte del ministro de Trabajo. Recordemos que Salud también tiene mucho que... Depende de este ministro. Claro, ellos tienen mucho que decir. Estamos desabastecidos en toda la red de Salud. Sin embargo, el ministro de Trabajo no indica nada. La licencia con goce de haber para los padres de familia que no tengan temor de ser despedidos de su empleador. No dice, no se pronuncia. Saca adelante el tratamiento de sus hijos. Karina, te comprometemos a volver al programa en otra oportunidad. Nuestra solidaridad con todas las familias que se sienten heridas, burladas, maltratadas, con esta mentira pública de exhibir un cheque de 4 mil millones de soles cuando en realidad no existe ese monto. Hay dolor de por medio y nosotros nos solidarizamos con todos y cada uno. Y el MEF dice que existe para 10 años y el Ministerio de Salud dice que existe para 4, total. Sí, Karina, gracias a ti. Gracias, Karina. Doctor Huerta, nosotros nos vamos a reencontrar con usted a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Así es, vamos a estar en Espacio Vital. Hoy día vamos a hablar de lo que se llama la enfermedad de Duchenne, un grupo muy, muy selecto de pacientes. Mauricio, son niñitos que tienen este problema muscular. Vamos a hablar de ese tema en el programa esta tarde. Hasta más tarde, doctor. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Mauricio. Chao. Nosotros rezamos con más.